Música Vuela, vuela pajarillo, sin fatiga por el viento Vuela y llévale a mi amada lo mejor del pensamiento Cuando cruces por las nubes, verás solo cielo y mares Pero vuela pajarillo rompiendo los vendavales Al llegar a su ventana cantando le pedirá Que regrese entre mis brazos, por Dios que no puedo más Música Si te toma entre sus manos y te cubre con sus besos Presaje al vuelo cantando y te cuide la luz del cielo Pajarillo yo quisiera contigo arriesgar mi vida Como tú a cambio de nada tratas de aliviar mi herida Miro y miro al horizonte a ver si te veo llegar Con una nueva noticia que me venga a consolar Música 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 Música